Me atracaron una noche. ¿Dónde fue eso? En la escuadra. ¿En? En la escuadra. ¿Cómo pasó todo? Me encañonaron. Yo iba a llevar una... Cambio. Yo iba para la casa de la mamá y el hijo mío. Venga, me llamando. Iban a hacer un trabajo, entonces yo tenía que llevar algo allá. Y me atracaron ahí, llegando a la cura. ¿Cuándo se te atracaron a ti? ¿Con qué tú estás haciendo esto? No sé, me dieron un tiro. No sé por qué me tiraron. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Qué te manifestaron? El teléfono y otro. ¿Pudiste identificarlos? ¿Pudiste ver cómo eran? No, porque andaban con macarrillas y después con abril. Bueno, entonces ¿por qué no estás detenido hoy? No sé decir.